Thomas se desempeñó como mayordomo de la familia Vernon. Durante 37 años Thomas fue colocado como tutor legal y confidente de Robert Vernon. Tras el fallecimiento de sus padres, continuaría ayudando a criar a Robert. Mientras éste se convirtía en el superhéroe Teknai, de adulto, tiempo después debido al tumor cerebral que poseía Teknai, éste agredió sexualmente sin consentimiento a Thomas. Resulta que Robert le metió su pito en el oído izquierdo a su mayordomo, con tanta fuerza que lo dejó sordo de un oído. Thomas enfurecido denunció a su trabajo, mientras Teknai lo persigue rogándole que se quede. Thomas se niega a reconsiderar su denuncia, ya que la violenta agresión sexual que Teknai le infligió fue motivo suficiente para que el mayordomo lo odiara. Tiempo después de su denuncia, Thomas se puso en contacto con un periódico local y les contó sobre su agresión sexual que sufrió a manos de Teknai, y al mismo tiempo reveló la identidad secreta de su ex jefe. Debido a esto, Teknai fue catalogado como el héroe homosexual y fue despedido del equipo Payback. Thomas es la versión de Alfred Pennyworth y al mismo tiempo también la contraparte de Jarvis, el mayordomo de Iron Man.